Diversos nombres se han referido a la escultura que ha sido colocada en el malecón de la ciudad, la cual representa el antiguo Campeche con el moderno. A través de una encuesta en redes sociales, el nombre con el cual se le bautizará será del Ángel Maya. Al respecto, los campechanos expresaron su postura, la cual fue a favor de nombrar a la escultura como el Ángel Maya. Mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque... ¿Es un nombre más propio? Es un nombre más propio y aparte no es como una burla. ¿No tenía nombre? No. Pues mejor Ángel Maya, porque ahorita está muy de moda las redes sociales y hay que tomar las cosas más en serio, ¿no? Pues que está bien el nombre. ¿Por qué? Pues algo que nos representa aquí en la península de Yucatán, que son los mayas. Yo creo que por eso está bien el nombre. El nombre va a ser Ángel Maya. ¿Qué le parece? Pues como dice, es más parecido a un ángel. Bueno, al ángel. ¿Sí está a favor de que sea este nombre? Pues sí. Me parece perfecto, porque representa a los mayas, a nuestras, ¿cómo se llama? Cultura. Ah, pues que está bien, porque así jala más turismo aquí al estado de Campeche. No, no, creo que algo más acorde a lo que... Está mejor Ángel Maya. Claro, o sea, lo que es. Tampoco ponen las fotos. Ahora quedará esperar el anuncio oficial y posicionamiento de la escultura del Ángel Maya como un nuevo atractivo turístico de Campeche. Con imágenes de Fernando Ek, Cristel Kuh, Telemar Noticias.